¡LOS ESQUIMES! ¡Ey! ¡Qué show! ¡Qué rayo, viejo! Ahora sí, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a... ¿Dejamos el paso, cómo es? A esta desmantelada... No, 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 no le sale porque tienes que estar más largo. Ahorita lo ensayamos. Más delgado, y más delgado. Lo hacemos todos, viejo. Eso sí, eso sí. ¿Cómo están, muchachos? La verdad es que nos da mucho gusto tenerlos acá, unas estrellas de la música, pero que, bueno, también son muy conocidos en TikTok, en redes sociales, han hecho un poco de todo, pero hoy en día creo que ahora sí su música se empieza a consolidar. ¿De tanto rascarle, no? ¿Tanto tiempo? Sí, no, de maravilla. Estamos bien contentos de estar por acá y... Todo lo que está sucediendo, las nominaciones que hemos tenido, los premios. Hoy nos presentamos en los TikTok Awards, de hecho, estamos nominados... ¿El miércoles, no? ¿Fue el miércoles? Sí, fue el miércoles. El miércoles, fue el miércoles y, bueno, pues, esperamos... Pues que la gente lo siga apoyando en todo, porque yo creo que es bien importante que estas nominaciones y estas cosas que han llevado buenas para ustedes es, en parte, a su talento, a las ganas que le han echado y, en parte, al público. Eso es una realidad, el público no lo pueden dejar a un lado. Sí, no, totalmente, y siempre agradecidos con el apoyo de la gente, también, este, el apoyo que le están dando al tema ahí de Alucin y de otras canciones que hemos sacado también, pero, pero nada, este año nos espera mucha música, igual electrocorrido, nos vamos a ir por esa línea para que esperen todas las sorpresas. Oye, directamente de Monterrey. Desde Monterrey, no. Originarios, viejo, de la Suprema del Norte. Para el mundo. Para el mundo, papá. ¿Cómo empieza el proyecto? ¿Cómo empieza la idea? ¿Cómo es el momento donde se van para arriba? ¿En qué momento decides ponerle coreografía mientras tu hermano le rasca la guitarra? O sea, ¿cómo pasa eso? O sea, es una mezcla entre que tu hermano, bueno, que estás como que serio, concentrado, y el otro haciendo su despapalle, ¿no? Es una buena mezcla. Sí, mira, realmente el proyecto se hizo hace como un año, se consolidó. Empezamos en TikTok haciendo covers de canciones, y poco a poco fui metiendo, que si los pasitos, que si los pasitos de Michael Jackson, las frases icónicas del 005 y ese pedo. Y así, hace poquito sacamos el tema de Lucín, que gracias a Dios le fue muy bien. Está ahorita en el top 50 de España, en el top 10 de México, entró al top 50 mundial, ¿verdad, compo Sebas? Así es, viejo. Y estamos muy emocionados. ¿Y cómo salió la Lucín? ¿Cómo fue que salió? Esta colaboración también con marca registrada. ¿De tantos pingüinos o qué? ¿Cómo fue que...? Fíjate que de hecho, esa rola, estábamos en el estudio allá en Monterrey, estábamos con un equipo de compositores que tenemos ahí, con los que trabajamos, llevábamos ya un rato, como unas ocho horas ahí en el estudio, ya cansados, ya nos íbamos de hecho, y antes de irnos dice un compositor, oye, yo traigo una idea que trajo todas las veces hace mucho tiempo, y quiero enseñárselas. Además, se hizo viral en TikTok, además mucha gente, muchos famosos incluso, empezaron a hacer el pasito, ¿y en qué momento surge, ya nos dijiste que está en el estudio con un compositor, la idea de sumar a marca registrada? Ah, bueno, el audio se empezó a filtrar en TikTok antes de que saliera la canción, y ya Fidel nos habló ahí por medio de TikTok que le había gustado mucho el electrocorrido, que le había gustado mucho el electrocorrido, y que le diéramos para adelante. La verdad es que sí, creo que también la fusión fue bastante buena, y la muestra, pues ahí está, ahí está, y luego, ¿cuándo viene el paso? Bueno, el pasito fue, yo creo que cuando empezamos, cuando se empezó a filtrar la canción, yo hacía muchos pavos de Michael Jackson, dije, ¿sabes qué? Le voy a cambiar, algo de los setentas, Exacto. Y no sé, como que le empecé a meter así el feeling, vi un video de los setentas así de gente bailando, y agarré un pasito por ahí, y yo le modiqué a esta madre así, y ya, ahí salió, y se hizo un trend. Oye, pero vas a clases de baile o algo así, porque no es fácil sacar los pasos de Michael Jackson, güey, o sea. No, no, fíjate que desde chiquito yo he sido fan de Michael Jackson, y como que siempre traigo así el feeling, como que viene nato, como dicen, Sí, el que es bueno para bailar, es bueno para bailar. Exacto. Oye, pero ¿sí has cantado de Michael Jackson? Sí. Oye, nos gusta, y a ver, cuéntenme a mí, ustedes, y ok, hace un año se inicia el proyecto, pero ¿siempre pensaban salir juntos? ¿Como carnales? No, fíjate que al principio era yo solo nada más en la música, porque el viejón acá quería ser actor. ¡Ah! ¡Ándale! ¿Pero de qué? ¿O qué? No, como que siempre tuve así el feeling por la artistía, y yo quería ser actor. ¿Tú querías ser actor y tu cantante? Sí, a mí siempre me gustó mucho cantar, y acá el viejo, que saliste en dos comerciales, ¿no? Sí, yo de chiquito hacía comerciales, hacía casting. Sí, son hermanos. Sí, hermanos. Con razón me pareces al bebé Gerber. Oye, no, cuéntanos, cuéntanos de tus comerciales, qué emoción. Pues realmente chiquitos, mi mamá siempre como que nos metió mucho en el ámbito de la artistía, como que oye, te conseguí un casting, hazlo, pues a ver qué tal, si te va chido, pues bueno, y si no, pues no hay p***o. Este, y ya, hice dos comerciales en toda mi vida, hice uno de, ¿cuál? ¿Se puede decir? Sí, claro. Hice uno para Coppel, de hecho, ahí debe estar en YouTube, lo pueden buscar. ¿Ah, sí? Sí, ¿y otros tenías? No, fue hace poquito, tenía 16. Seguro fue uno de regreso a clases, ¿no? A ver, búscalo. Sí, 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 se ve por el pantalón. ¿No se vistieron así como de deportistas o algo así? Ahí me vistieron como el tecnológico, como el tecnológico. Ah, niño tech. Claro. Niño tech. Ajá. ¿Y el otro? El de autosón, ese no, ese salí con cubrebocas, entonces no me veo tanto. Ajá. Mamá, salí del comercial. Estaba detrás del carro. Bueno, ¿en qué momento dejas la idea de ser actor para sumarte pues al proyecto con tu hermano? Este, cuando empecé en TikTok, realmente fue hace como un año y medio también, pero yo empecé haciendo sketches de comedia. Ajá. Fue un tiempo después, este, que Sebastián y yo decidimos hacer el primer video como de música, este, y de ahí a la gente le empezó a gustar y le empezamos a dar para adelante, realmente.